Dios mueve todo compartir con los demás, sobre todo los que no conocen a Jesús como salvador personal, anímese. Gracias. Dios mueve los cielos y la tierra, Dios quiere que estemos conscientes de su presencia, y de que sacudirá nuestro mundo, literal y metafóricamente para que eso suceda. El antiguo testamente registra que, para captar la atención de la gente, el Señor movió cielo y tierra. El monte Sinaí tembló antes de que Moisés recibiera los diez mandamientos. Exodo 19 18 19. Todo el monte Sinaí uneaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la voz Sinaí iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Dios también le dijo a Judá que estremecería cielo y tierra, volcando reinos, ejércitos y naciones. Ageo 2 2.20 22 vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, Habla a Sorobabel gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios hizo lo mismo en los tiempos del Nuevo Testamento. En la crucifixión, un terremoto indicó la destrucción de la antigua manera de vivir, y el establecimiento de un nuevo pacto. Mateo 27 51 y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Poco después, un grupo de creyentes fue lleno del Espíritu Santo, y la tierra tembló de nuevo. Hechos 4 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Pero la agitación geológica y de la sociedad no es simplemente un procedimiento del pasado. Dios sigue haciendo temblar al día de hoy. Todas las naciones de la tierra tiemblan por su preocupación, la salud, el hambre y los conflictos políticos. Sin embargo, los problemas actuales parecerán leves en comparación de los desastres y las epidemias que tendrán lugar durante la tribulación. Léanse Apocalipsis capítulo 6. En ese tiempo, se desatará todo tipo de juicios sobre la tierra para llamar la atención de la gente. Dios está enviando un mensaje al mundo. La humanidad no es quien lleva las riendas, porque nos ama. Nuestro Padre eliminará todo aquello en que hayamos puesto nuestra confianza fuera de Él, hasta que finalmente sólo busquemos la seguridad de nuestro Señor. Hebreos 12 2.25 29. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios les bendiga.